estamos de parte de acá el señor chino de los ángeles que vino pues una familiar de él el día de ayer a entregar pues un sobre me trajo un sobre para que se lo diéramos acá a nuestro amigo magnate hola hola balmore muy amable por el día de ayer pues estuvo la señora se me ha ido el nombre de la señora sólo sé que es de parte del chino que le dejaron pues ese sobre bueno y ahí se lo estamos entregando está sellado y él va a proceder aquí está bueno lo vamos a abrir en frente de la cámara me quedé a romper parece que si veinte me dijo ella que era usted sabe quién es el señor que le manda ese dinero pero él dice que quería un saludo suyo y gracias por este 20 dólares me va a servir ya que estoy arreglando el techo ahí está ahí está el saludo vas a los ángeles para el señor que se dice pues así es muy amable estamos dando lo mejor de nosotros para divertirnos le va a regalar un baile a estos suscriptores que lo miran y lo miran ahorita vamos a ver ya hay una presa por ahí vamos a ver vamos a pasar ahí a ver bailar a un magnate vamos a ver que ya me da salió algo blanco si vienes comiendo chocolate te va a salir más no como chocolate como un ratón más cerca ahí está ahí está aquí tenemos more que no sé ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video